La cumbia, la cumbia de los enanos, un tema que está solicitando mi amigo Emilio hasta California Y antes, cumbia de los enanos, es Chironeri Pedraza, guaraperos de la cumbia Guaraperos de la cumbia Eso, rico, rico, que se sienta, que se sienta El brazante es Chironeri Pedraza, guaraperos de la cumbia Yeah, 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 bueno Vamos bailando sabroso ¿Qué dices? Voce de bonitos, rico Barca exclusiva de Titanio Records ¿Cómo bailan los sabrosos esa noche en el Pedraza? Para los dedos de la cumbia ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen? Bien, 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 bien ¡Cállate sabroso! ¿Cómo bailan mi gente, primo? Esa es la cumbia La cumbia La cumbia de los enanos Quien te va a hacer Guaraperos de la cumbia Para los bonitos sabrosos Y así lo ganamos y lo gozamos Mira, 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 mira Mira, mira, mira Y eso qué sabor Y así lo ganamos Viene la experiencia De un concepto Que marca la diferencia Qué bonito se baila Hoy en esa noche Y ya está Emilio y Ángel Vargas en vivo Yeah, 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 ya, 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 ya. Vamos adresar un tema Vamos adresar por un tema Vamos adresar un tema Gracias.